Lo que hacemos aquí es ir atrás, 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 atrás Hola que tal como están? Espero que se encuentren muy bien En esta ocasión vamos a comenzar con un pequeño curso acerca de lo que son los fundamentos de la programación y va a ser impartido por mi, Asael García, espero que les agrade El día de hoy veremos un poco de teoría acerca de los algoritmos y vamos a comenzar definiendo lo que son Un algoritmo es un conjunto de pasos, procedimientos o acciones que nos permiten alcanzar un resultado o resolver un problema pero en realidad los algoritmos nos acompañan en todo momento en nuestra vida cotidiana desde el momento en el que nos levantamos, tomamos un baño, conducimos a la universidad y un sinfín de actividades que hacemos con la finalidad o con el motivo de resolver algún problema en específico Muchas veces no percibimos que estamos siguiendo instrucciones todo el tiempo para llegar a un fin porque hay actividades que hacemos tan a menudo que ni siquiera nos parecen verdaderos problemas y no nos percatamos que también se pueden contar como un algoritmo Ahora vamos a ver las etapas para solucionar algún problema y son las siguientes En primera pues necesitamos tener un problema para poder darle paso a las tres etapas que sería la etapa número uno, analizar el problema, es decir todo lo que voy a necesitar para llegar a solucionar este problema que tengo la etapa número dos que es la construcción del algoritmo y es el procedimiento o lo que voy a hacer con todo lo que tengo recaudado en el análisis del problema para llegar a la solución del mismo y en la etapa número tres tenemos la verificación del algoritmo y esto quiere decir que vamos a probarlo y si sale correcto pues tenemos nuestro algoritmo en perfecto estado si no pues necesitamos regresar a los pasos anteriores para analizar de nuevo el problema vamos a poner un problema de ejemplo va a ser uno muy sencillo y será la multiplicación de dos números entonces ya sabemos cuál es el problema ahora debemos realizar primero la etapa uno que sería el análisis del problema ¿Qué necesito para multiplicar dos números? pues en primera necesitamos los dos números que vamos a multiplicar y en segunda necesitamos saber cómo se hace una multiplicación una vez que sabemos esto pasamos a la etapa dos que sería la construcción del algoritmo y lo vamos a hacer por pasos en el paso uno pues solicito el primer número paso dos solicito el segundo número y en el paso tres multiplico los dos números y finalmente en el paso cuatro devuelvo el resultado de la multiplicación ahora vamos a verificar nuestro algoritmo que sería la etapa tres vamos a hacernos una pregunta ¿nos dio el resultado correcto? si la respuesta es sí, nuestro algoritmo es correcto o es posiblemente correcto y si la respuesta es no, pues debemos volver a realizar las etapas anteriores para solucionar el problema en esta parte de verificación del algoritmo pues debemos de probar nuestro algoritmo con diferentes números, etc. para que siempre veamos que el resultado es correcto y no quedarnos solo con hacer una prueba hay que hacer varias pruebas de nuestro algoritmo para poder verificar que esté correcto tenemos las características de los algoritmos son tres y pues son muy importantes a la hora de pensar en solucionar algún problema la primera de ellas es la precisión los pasos así en el algoritmo deben precisar claramente es decir, yo no puedo dejar ambigüedades no puedo saltarme un paso para llegar más fácil al resultado el segundo es el determinismo el algoritmo, dado un conjunto de datos de entrada idéntico siempre debe arrojar los mismos resultados es decir, como en el ejemplo anterior si yo multiplico 2 por 2 mi resultado siempre debe ser 4 no me debe dar ningún otro resultado y así sucesivamente si yo multiplico 1 por 2 me debe dar 2, etc. no debe dar ningún otro resultado y si yo le cambio los datos obviamente me tiene que dar la respuesta correcta haciendo pues el proceso o el algoritmo aplicándolo como yo lo hice y la tercera característica es la finitud el algoritmo, independientemente de la complejidad del mismo siempre debe de tener una longitud definida es decir, mi algoritmo no debe de comenzar que comienzo con, digamos, dos números los multiplico pero jamás devuelvo el resultado entonces, ¿qué caso tiene que yo haga pues la resolución de mi problema si jamás voy a entregar un resultado? entonces debe de haber un principio y un final si nuestro algoritmo cumple con estas tres características es posiblemente correcto si alguna de las tres fallas posiblemente existirán problemas con el mismo o no nos darán los resultados que nosotros esperamos para resolver dicho problema entonces es muy importante que los tomemos en cuenta a la hora de construir nuestros algoritmos ¿vale? para finalizar vamos a ver los módulos principales de un algoritmo y son los siguientes tenemos nuestra primera etapa que serían los datos de entrada una vez que ya tenemos los datos recaudados continuamos con el procesamiento de datos y por último en la etapa 3 tenemos la impresión de los resultados por ejemplo en el problema de multiplicar dos números los datos de entrada serían los dos números el número 1 y el número 2 en el procesamiento de datos tendríamos la multiplicación del número 1 por el número 2 y finalmente en la tercera etapa tendríamos la impresión de resultados que sería el resultado de nuestra multiplicación de esos dos números y bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y sobre todo que haya sido de utilidad para ustedes recuerden que en la descripción del mismo de este video les voy a estar dejando el enlace para que descarguen la presentación si es que les agradó o si es que quieren volver a revisarla y también les voy a dejar el enlace de mi página de Facebook mi fanpage para que no se pierda ninguna de las actualizaciones de los videos del curso o ya sea del blog de las publicaciones que vaya haciendo y bueno eso sería todo espero que les haya gustado recuerden darle manita arriba o compartirlo con sus amigos si les sirvió y bueno eso sería todo nos vemos en el siguiente video